qué tal amigos el día de hoy les voy a contar otra de esas historias con las que no vas con la intención de conocer al artista pero a fin de cuentas termina mejor que lo planeado y en esta ocasión les voy a hablar nada más y nada menos que de cuando conocí al bebeto mi compa carlos alberto mejor conocido como el bebeto y como dice en el título por él conocí mi perfume favorito déjense los nuestros señores nada más y nada menos que ch a lo mejor hay un poco de vídeo en esta publicidad no no se crean no estoy haciendo ninguna publicidad pero señores quiero contarles porque la historia porque el perfume y por qué pasó todo resulta que al bebeto lo conocí igual que la mayoría en el famoso viernes de banda de la feria de aquí de Tepic ese día me acuerdo que tocaron pequeños musical la adictiva banda san jose de mesillas y también mi compa roberto júnior bueno bueno y el bebeto obviamente el caso es que cuando nosotros estábamos sentados creo que creo que estábamos cotorreando con algunos de la adictiva que ya se estaban cambiando porque bueno iba a tocar el bebeto y luego iba a tocar la adictiva entonces me acuerdo que estaba tocando pelillos en ese momento cuando de repente toda la gente se empieza a alborotar y vienen corriendo los de prensa unos fans y quién creen que era señores así es el mismísimo bebeto que se había bajado del autobús porque iba a la rueda de prensa entonces pues era muy difícil agarrarlo y tomarse foto porque en primera eso lista en segunda todo mundo se le estaba rimando la prensa y pues la seguridad en ese momento no nos dejó tomarnos una foto y yo nunca lo había visto en persona la verdad ni en ninguna presentación la canción con la que lo ubicaba fue la de lo legal y en ese momento estaba pegando con la canción de lo más interesante una canción que me gusta mucho también lo ubicaba con la canción de eres mi necesidad y varios sencillos que había lanzado pero les digo en ese momento cuando venía bajando del autobús se hizo un alboroto y mi amigo me dice ella viste quién viene ahí y yo volteo y viene casi bueno viene bien rápido el bebeto y digo es el bebeto o sea en persona se ve muy diferente a como se ve en los vídeos bueno en lo personal yo sí lo noté diferente y pues ya les digo se venía poniendo el sombrero y ya lo metieron bien rápido a la carpa y les digo pues nosotros no alcanzamos ni siquiera a ir a acercarnos o no sé mínimo saludarlo porque pues ya lo metieron bien rápido y los fans se quedaron afuera ya nada más se metió los se metieron los de prensa y ya los demás se quedaron afuera entonces pues nosotros ahí lo esperamos para cuando saliera dijimos pues rápido sale y nos tomamos la foto y pues ahí viene la parte chistosa por así decirlo cuando salió de prensa de las entrevistas me acuerdo que yo era el primero que estaba afuera de la carpa y en cuanto salió lo saludo y le digo que onda bebeto me puedo tomar una foto contigo y me dice con mucho gusto nos la tomamos viejo pero cuando termine de cantar entonces tenía la mano así o sea así porque nos estábamos saludando no crean que lo agarré de la mano y el de seguridad así me la quitó y ahí fue cuando se lo llevaron ya directamente a cantar y ya cuando de repente me llega un olor bien chido señores me dio un olor a perfume bien chido y dije a qué huele y me olí la mano señores el mejor perfume del mundo y nos metimos a la carpa donde fue la rueda de prensa y señores olía pero bien bien chidísimo la verdad y todo todo ahí adentro olía lo mismo y dije tengo que saber cuál es ese perfume yo en ese momento no sabía qué perfume era la verdad y tampoco pensaba quedarme con la duda así que cuando terminó de cantar el bebeto me acuerdo que lo estábamos viendo cuando de repente le digo a mi amigo hey el bebeto dijo que terminando de cantar se iba a tomar una foto con nosotros entonces ya pues la seguridad ya estaba lista para en cuanto terminara vámonos y dije chin entonces no va a querer tomarse foto entonces sí bajó corriendo luego luego el autobús y le digo oye me habías dicho que nos podíamos tomar una foto y dijo sí viejo ahorita en el autobús vente y vámonos todos corriendo casi casi y ahí vamos detrás de él como buen fan señores como buen fan del género regional mexicano entonces cuando ya se lo llevaban al autobús dudé de que si quería tomarse las fotos dije no no va a querer y me acuerdo que le pregunté a los músicos de él oye el bebeto si se toma fotos y ya le hace si siempre después de cuando termina de tocar se pone ahí en el autobús y se las toma bueno el caso es que se hizo el amontonadero de fans ahí y él se puso en los escalones del autobús no me acuerdo si primero subió y luego ya se puso ahí o directamente se puso ahí y dijo formen una fila y nos vamos a estar tomando fotos de uno por uno y pues señores como con Julián Álvarez el montón de gente es muy difícil hacer una fila una sola fila entonces agarraban uno de acá uno de acá uno de acá y uno de acá y así para agilizar la foto entonces nos formamos me acuerdo que iban tres o cuatro amigos no me acuerdo la verdad no me acuerdo con cuántos íbamos cuántos íbamos el caso es que para agilizar ya tenías que tener tu cámara lista pasar este le dabas tu cámara a tu amigo te la tomaba y siguiente y así entonces cuando pasé yo me acuerdo señores que mi foto no me gustó la verdad no me gustó y las de mis amigos se habían salido bien y yo dije y ya no me la puedo tomar al menos que haga fila otra vez y si hago fila otra vez los de seguridad ya no van a querer porque pues ya me la tomé y había un montón de gente entonces dije no puede ser no puede ser y lo peor no es eso señores lo peor fue que le pregunté qué perfume tenía y no le entendí eso es lo peor señores imagínense le dije oye oye bebeto qué perfume usas y yo le entendí sabás pero no no es sabás es ch 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 men señores el que les enseñé al principio el mejor perfume del mundo entonces me acuerdo que dije pues ya ni modo ya si me voy a quedar la foto y y luego le pregunto qué perfume usó ese día ya no como que medio aguitadillo fuimos a dar unas vueltas ahí nos tomamos fotos con la adictiva o no me acuerdo si con roberto júnior no me acuerdo con quién el caso es que dije no yo tengo que tener otra foto con el bebeto entonces le dije a mis amigos y pues ellos como que queriendo y no porque había mucha gente pues ahí van a acompañarme y ahí vamos otra vez me volví a formar los de seguridad no me dijeron nada y el bebeto si me volvió a reconocer y ya le hace qué onda viejo y ya le dije no bebeto pues vengo a tomarme otra foto porque la otra no me gustó y ya no más se rió y le volví a preguntar oye qué perfume usas entonces y ya me dijo ch bueno ya me había dicho ch pero ahora ya le entendí no más que se me hizo raro el nombre de ch dije no se equivocaría entonces a los días le mandó un un dm en instagram le mandé mi foto y le dije qué onda bebeto ya te acuerdas de mí le dije oye qué perfume usaste ese día y ya me puso ch y dije ah entonces estaba correcto ch señores de volada me lancé a oler el perfume y ahí va esta historia del perfume del por qué conocí este perfume me acuerdo que llegué a olerlos y le dije a la muchacha que me atendió busco el perfume ch y ya me dijo pero cuál de los dos muchachos que hay dos y yo dije chin a ver me los puedes mostrar y ya me acuerdo que me mostró ch sport uno rojo y ch men este señores me puso el sport aquí y lo li y dije no este no es pero en cuanto me puso este hagan de cuenta que volví a vivir el evento señores la verdad este perfume es mi favorito y huele señores si tienen oportunidad de olerlo háganlo no se van a arrepentir ch men de carolina herrera el mejor perfume del mundo bueno por lo menos es mi favorito y les voy a contar un secreto señores mi perfume favorito también es el perfume favorito de mi chica así que imagínense lo que es eso así es también es el perfume favorito de mi chica ch men bueno pues al fin de cuentas ahí me tomé la foto con el bebeto ahí lo conocí y esa fue la historia de cuando conocí a carlos alberto mejor conocido como el bebeto y cuando conocí obviamente mi perfume favorito señores nos vemos en el próximo vídeo ya saben que yo voy a hablarles de cómo se comporta el artista con los fans y no solamente en la tele así que suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo ánimo recuerden también que a los mil suscriptores voy a hablar de cuando conocí a mi compa pepe garza para que pasen los vídeos y más gente se suscriba ya saben mil suscriptores pepe garza ánimo señores no les voy a echar mentiras pero como estaba grabando el vídeo y el perfume me cayó en el ojo es mi favorito y huele no sé si alcanza a ver y me arde señores pero son cosas que pasan ánimo